¡Hola, hola! ¿Cómo están mis compradores con gusto? Mis youtubers favoritos. Bienvenidos al canal de Gyan. Hoy hablaremos de los mejores coches para niños en Amazon. La sonrisa de un niño es felicidad pura. Recuerda que le dejaré el link de Amazon en la descripción de los productos de los que estaremos hablando. Dejaré estos segundos para que vayan y se suscriban. ¿Listo? Si eres nuevo en el canal, recuerda que hacemos lo posible para que no pierdas tu tiempo, así que comparamos el precio y la calidad de los productos y te traemos los mejores a este canal. Así que comenzamos con el número 5. Coches Mercedes-Benz. Increíble. Este coche de Mercedes-Benz GT-S es de 12 voltios y cuenta con una licencia oficial de la casa Mercedes. Este coche es recomendado a partir de 3 años de edad. Cuenta con una app gratuita para control remoto llamado e-mobile, a través de lo cual los papás podrán controlar la dirección del coche. Posee entrada MP3, luces y sonidos, como el claxo y el sonido del motor. Alcanza una velocidad... ¡Ey! Descríbanse, ayudarían muchísimo. Seguimos. Alcanza una velocidad de 4 o 5 kilómetros por hora y la batería y el cargador están incluidos. Está fabricado en España y cumple con las normativas de seguridad europeas. Este tiene un precio de 260 euros y una calificación de 4,9 estrellas. Ahora seguimos con el número 4. Coche eléctrico todoterreno. Este 4x4 eléctrico cuenta con ruedas de gran tamaño, con luces y sonidos que hacen que parezca un coche de verdad. Las luces y sonidos se pueden apagar cuando lo desee. Cuenta con un control de distancia para que el adulto pueda controlar el movimiento del coche tanto para aumentar o disminuir la velocidad como para utilizar la marcha atrás. Está equipado como un coche de verdad. Con UCB, ranura para tarjeta micro CD, reproductor mp3 y radio. Asientos acolchados y puertas abatibles. Este tiene un precio de 230 euros y una calificación de 4,5 estrellas. Ahora seguimos con el número 3. Coche eléctrico Porsche. Este coche eléctrico para niño estilo Porsche con una batería de 6B tiene unas características principales como suspensión, luces de faros delanteras, música y claxón en el volante, batería de 6 voltios y un motor trasero de 15 W de potencia. El coche puede ser conducido por el niño manualmente o por los padres con el mando de control remoto por la tecnología 2.4G de Bluetooth, sin interferencias con otros vehículos. La edad recomendada para usar este vehículo es de hasta 4 años. Montaje fácil con instrucciones en español. Este tiene un precio de 146 euros y una calificación de 4,7 estrellas. Ahora seguimos con el número 2. Coche eléctrico Mercedes GT-R. ¿Conoces el coche eléctrico para niños Mercedes GT-R? Bueno, cuenta con 12 voltios y es de un color verde increíble. Incluye un mando, control remoto y licencia de Mercedes. Disfruta ahora de momentos al aire libre con los más pequeños. Es una reproducción fiel del auténtico Mercedes GT-R que además cuenta con los logotipos y los emblemas oficiales de Mercedes-Benz. Tiene una calificación de 4,5 estrellas con más de 300 reseñas y tiene un precio de 225 euros. Así que si te gusta este auto para tu hijo simplemente ve el link de Amazon y puede ser tuyo. Ahora seguimos con el ganador, con el número 1. Coche eléctrico BMW GT-R. Este nuevo coche eléctrico para niños cuenta con una licencia oficial de BMW de las manos de ActiveCars. Las características son un coche eléctrico para niños con licencia oficial de BMW, logotipos y emblema. Está construido lo más original posible. Está fabricado por la marca española Atacars. Tiene un mando de control remoto parental con tecnología Bluetooth de 2.4G. Con selector de 3 velocidades y parada de emergencia. Así cuidar más a tus niños. Tiene conector mp3, usb y sd card y altavoces y volumen ajustable. Tiene sonidos en el volante de motor y claxon. Este tiene un precio de 270 euros con una calificación de 4,7 estrellas. Así que mis youtubers, si quieren este auto para sus hijos, simplemente vayan al link. Nos vemos en el próximo vídeo.